Debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19, la anterior convocatoria prevista en su forma presencial directa bien para el día 13 al 19 de julio o del 17 al 23 de agosto, según las opciones que se ofertaban, así como la nueva normativa establecida, llevan a modificar las condiciones previstas para la realización del curso de entrenador territorial de balonmano 2020, en cuanto al porcentaje de formación online y el de formación presencial directa. Por tanto, la convocatoria para el curso de entrenador territorial varía. La fase presencial online a través del aula virtual de la Federación Andaluza de Balonmano se impartirá en otras fechas, dando opciones de celebración que se puede consultar en la página web del Balonmano Ciudad de Algeciras, donde también aparecen los requisitos, la cantidad económica y todos los detalles para los interesados.